¡Fieras! Mi vida, mi mundo eres tú El agua que calma mi ser Me guía tu calor, me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Me guía tu calor, me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Jamás podré olvidar Jamás tu forma de amar De día tu calor, me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino De día tu calor, me das De noche me guía tu nombre Iluminando mi camino Mi vida, mi mundo eres tú Es tú, el agua que calma mi ser De día tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De día tu calor, me das De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu nombre, iluminando mi camino De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor De noche me guía tu calor, mi mundo es tú, el agua que calma mi amor